Música Como parte de GIP, nosotras, redes y organizaciones feministas de Medio Oriente, África y Latinoamérica, nos invitamos a participar en estos encuentros de co-aprendizaje para lograr estrategias de incidencia política necesarias para tener un hábitat justo y amigable para todos. El espacio de co-aprendizaje de co-aprendizaje y desigualdades de co-aprendizaje de co-aprendizaje y desigualdades de co-aprendizaje de co-aprendizaje en el territorio del mundo. El espacio de co-aprendizaje y el espacio de co-aprendizaje y el espacio de co-aprendizaje para la transformación social de sociedades. Música Música Música